Le preguntamos a la señora Lucía Taveni, cuáles son los detalles de confort que brindan a los pasajeros en las distintas habitaciones de Don's Suite. Primero, la más importante son los colchones y las almohadas, que son todos Simons, que realmente sabemos que es una marca líder en la Argentina, ¿no es cierto? Los acolchados, los colores, que se han buscado colores que sean muy armoniosos y que den sensación de paz y de confort. El televisor, que es LCD, el mobiliario en general, respaldo de la cama, la mesa de luz, la cocina, la cocina que siempre tiene café y té de cortesía. Porque consideramos que cuando llega el huésped cansado, es muy agradable prepararse un cafecito, la haba eléctrica, para que se lo puedan preparar en el momento que deseen. Y eso se repone todos los días. ¿Quiénes la han visto? Dicen que son muy amplias las habitaciones. Sí, eso las hace sentirse como en su casa. Son realmente amplias, no aparecen en habitaciones de un hotel, realmente. Estamos hablando de qué dimensiones, Lucía. Dimensiones, o están las habitaciones clásicas, que tienen, no sé exactamente, 30 y pico por 40. Están las suites, que ya son más grandes, que tienen casi 50 metros. Sí, son un tamaño realmente generoso, ¿no? Y todas muy luminosas. Mucha luz tienen todas, mucha. Otro detalle que hemos cuidado, por ejemplo, que el ascensor esté lejos de las habitaciones. Porque priorizamos el silencio. A todo el mundo le llama la atención lo silencioso que es el hotel. Realmente, tratamos de que el ambiente sea calmo y de tranquilidad para que puedan descansar como merecen. Silencio, calma y luminosidad, que ya se ve desde el desayunador. Sí, es cierto. Todo el mundo, además de desayunador, la mayoría de los huéspedes lo usan para estar con la computadora, para mandar mensajes. Es un lugar acogedor, realmente, que invita a que uno se quede ahí más tiempo. Invitemos a través de las distintas direcciones en las que los pueden localizar. Sí, la dirección es lavioja442, el teléfono es 4423-433, la dirección de la página es www.donsuites.com.ar y por último Facebook, que es facebook.com barra Donsuites. Gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias por venir a ustedes. Muchas gracias, Rosana. Gracias.